Otra vez que todo fue real Otra vez esto se va a descontrolar Tu mirada esconde mucho más Perdemos lo que nos hizo tan mal Quiero ver en tus ojos un signo que Me refugié hasta saber si estoy perdiendo el tiempo Quiero ver en tus ojos un signo que Me refugié hasta saber si estoy perdiendo el tiempo Quiero ver en tus ojos un signo que Me refugié hasta saber si estoy perdiendo el tiempo Quiero ver en tus ojos un signo que Me refugié hasta saber si estoy perdiendo el tiempo Si estoy perdiendo el tiempo